Chavos, se me haría buena idea que Dan presente Hola, les presento a Dakuri Adiós Qué bonito es volar Me espantó A las 3 de la mañana 2, por favor Voy a cerrar el micrófono Tú haz lo tuyo Tenemos que darle la entrada a Dan Ya Acción Tienes eso en grabación, ¿verdad, Alex? Sí ¿Puedes subirlo? Sí Gracias En los brazos de una dama ¡Gracias por ver el video!